buenas noches familia hoy bien tarde pero aquí estamos cerrando a esta maravillosa familia que está conmigo y bueno quiero dar un agradecimiento primero a omar y a mónica que me lo refirieron y nada súper agradecido de que me los hayan enviado que contento de que haya podido hacer realidad el sueño de ustedes entonces ahora quiero decirles excelentes clientes familia súper contentos son unos duros aquí donde lo ven y quiero que rapidito ellos me cuenten por arribita cómo fue el proceso con el equipo que les pareció súper contento fue pero rápido fácil no fue nada como estresante toda la información estaba a pie del día lo mantenían informados fue excelente súper recomendado voy a contarles un poquitico del caso porque son como les digo son unos clientes que tuvieron toda la confianza del mundo en nosotros y quiero decirles que pusimos una casa bajo contrato sin haberla visto uno de los familiares dueños de la casa tuvo una emergencia y estuvimos literalmente bajo contrato durante 15 días sin poder ver la propiedad porque la casa no había como acceder a la casa y ellos todo el tiempo confiando dejando seguidas por nosotros obviamente que tuvimos que tomar pasos específicos extender fechas importantes para no poner en riesgo el contrato y el dinerito de ellos pero no lo importante es que vivimos la casa la casa estaba espectacular para lo que no cumplió las expectativas de lo que queríamos y nada realmente el trámite fue bien rápido ya me hizo un trabajo maravilloso el equipo de título fantástico y más que agradecido por la confianza y que la casita venga llena de muchísimas bendiciones amén amén